Ya, 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 dímelo mai, dímelo mai, dímelo mai, eso está bien grande allá atrás, tú sabes que me deseas y te deseo, pero tú te quedas callar, no lo piensas y vamos allá. Ay, baby, me avisas cuando quieras salir, si me llamo y yo le llego a donde estás, ya tú sabes lo que quiero de ti, que quieres de mí mai, desnúdate, que sé que te la quieres vivir, pero siento que cuando te tengo te vas corriendo, de veras no hay mucho que decir, pa' que mentir mai, dime para que quieres amor, da, 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 solo te quiero dar calor y nada más, ya sé cuando me dices que no, da, 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 buscando lo mismo que yo y nada más, dime para que quieres amor, da, 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 solo te quiero dar calor y nada más, ya sé cuando me dices que no, da, 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 buscando lo mismo que yo y nada más. Ma' que quieres abrir, lo que quiero yo es eso que tienes ahí. Lola que si vamos allá, eso está bien grande allá atrás, échame acá. Que yo sé que me deseas tú, yo te deseo también, desde que te vi no me va bien. Y tú picheas, pa' que nadie vea más Yo te deseo también, desde que te vi no me va bien Y tú picheas, pa' que nadie vea más Y vi tu pichea, pero te diste con el que más batea Con el flow violento, el dueño en la brea Y que llega la disco y yo entro lo manejo Y que chanquea, que la cosa se puso buena más Baby, ¿quieres de mí? Lo mejor que tengo para ti es lo que tengo aquí Sin pensar, I'm un stripte Y cuando te tenga aquí, por ley, te vas a venir Así que dame un poco de eso, de lo que tienes atrás De lo que me motiva y me pone a alucinar De lo que me envuelve y me pone a maquinar Ese material violento que quiero probar Nadal en tu casera, de tu arena, se le va Quiero hacerte lo que no te han hecho, así que ya pa' acá Hey, pégate a mí, no venga miedo Y si esto me dice nada más, ¿qué quieren hacer? Date deprisa, que quiero meter La noche está buena y hoy vamos a romper Si es como tú dices, así lo vamos a ver Yo no soy tu noviecito que afronté, no tiene Y me dice mi amor, si te busco en el B&M Tranquila que yo no soy ese charro Pero si tú me dices, lo hacemos dentro del carro Con el panty, bailao, pa' dormir pa' afuera Y me dice mi amor, lo hacemos de cualquier manera Porque yo quiero de ti, lo que tú quieres de mí Y tú quieres de mí, lo que yo quiero de ti This is the way Que quieres de mí, lo que yo quiero de ti, lo que yo quiero es eso que tienes ahí No lo pienso y vamos allá Y eso está bien grande allá atrás Hecha pa' acá Y yo sé que me decías tú Yo te deseo también Desde que te vi no me va bien Y tú picheas Pa' que nadie vea más Yo sé que me decías tú Yo te deseo también Desde que te vi no me va bien Y tú picheas Pa' que nadie vea más Dos casolas me llaman Buscando del sexo Yo la jarto a beso Y le meto mi impreso pa' que vuelva Desde la escuela te acuerdas No te enojes Si sabes que hago que te mora Y ella, 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 ella Me atropello, yo, 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 yo No sé qué hacer Si ganas lo perdé Pero aquí vinimos a meter ¿Me entiendes? Y hoy es otro día normal El sol saliendo A las ocho de la mañana Y ella sigue subiendo Diciendo, insistiendo Que si no me defiendo Que agarre la cuenta Y que me vaya corriendo Y la loca cortillante Pero no me voy a dejar Primero la rompo Baila como un tronco Y hasta en gozadera Visito la bellatera Ahora hay que jodirse Toda la noche entera Por eso así me desmantela Si competimos los mismos deseos chulas Vamos a darle No teme a gobalde Que se me hace tarde Pasión, sexo, aventura Sin placer Solo eso es un poquito De lo que te voy a hacer Que nada más tocar tu piel Más se te riza Que muere la risa Tranqui sin prisa Mucha calentura Hasta que pierda los sentidos Dándote seguido Siento tu quejido Pura seducción al acto Y sin contacto Redacto que la curiosidad Mato al gato Y a mí Lo más que me mata Es tu picha herida de vera Quiero darte duro y sin pena Es tu picha herida de vera Es tu picha herida de vera Es tu picha herida de vera Ya que nadie vea más Y a mí Me gustan y querían la gente lo entiende Ya tú sabes Millones récords matando la liga no hay bris Si el árbol es el dueño del sistema Y el carnet no Ya te vi Madoniense Latinoamérica Puerto Rico y el mundo entero Otro nivel de música Millones récords matando la liga no te ponga pa' nosotros que te apaga Dímelo Michael El concepto está duro Pucha calidad is coming Jampe Ferizun Pablo Yadie La hermandad Dímelo que está ahí Ya tú sabes yo Díselo mi mani Díselo con Doucet Lo general Bro Te wallpaper Lo general Cuándo Y Fourth